Exacto, hemos descubierto que Mayra está en Union y tenemos que seguir gente, ¿por dónde lo dejamos? Habíamos guardado aquí, yo me despedí, se crasheó, como no, se crashea mucho, pero no pasa nada porque estamos al lado de la sala, justo donde teníamos que continuar. Así que, bienvenidos a todos y todas y vamos a ver qué se nos viene ahora, hay un puzzle que me acuerdo de él, me acuerdo de él, no me acuerdo de la resolución, pero me acuerdo de este puzzle. Vamos a ir arriba, hay una escalera enorme, a ver el sonido Rafa, ¿cómo lo detectas tú? ¿Está bien? ¿Tú crees que está bien? Vale, vamos desde arriba a mirar cómo hacer el puzzle, porque hay unos engranajes por aquí, recuerdo yo, unas manivelas, como de barco de estas, interactuar con cuatro manivelas. Vamos a ver si hay algo de luz por aquí, no creo, ahí hay otra escalera, con lo cual hay una escalera en un extremo, otra escalera en otro extremo, hay una puerta gigante aquí de hierro, con el símbolo de la secta. Y tendremos que conseguir abrir la puerta, así que vamos a ver cómo va esto. Vale, hay que hacer un dibujo, ya me acuerdo, hay que hacer el dibujo exacto para que enfoque con aquello, que coincida todo el dibujo, vale, entiendo. Entonces, aquello es como un canal, hay como un conducto en el dibujo del suelo, y aquí coincide. ¿Veis? Ahí coincide, perfecto, esta estaría bien en teoría. Vamos a ver esta. Vale, esta para que no coincida hay que girarla más. Ah, no, esta gira dos. Amigo, vale, al revés, otra vez también. Esta gira dos. Vale, esta gira la de adelante del todo y la de la izquierda. A ver esta. A ver esta que gira. Gira estas dos de aquí. Vale, esa de ahí está bien. Esa de ahí, la parte central, digamos, la tendríamos bien. La parte central encaja. Faltan los dos lados, que están mal, ¿veis? No acaban de encajar ni la izquierda ni la derecha en el dibujo. A ver esta manivela que mueve. Vale, esta solo mueve esta, entiendo. Pues esta hay que dejarla bien. Así no está bien. Así parece que está bien, porque coincide la parte aquella de atrás y todo. Ok, entonces ahora la dificultad viene con la de la izquierda del todo. Que cogía dos, ¿no? No, esta cogía uno. Pues esta de aquí, la segunda. Aquí está el rollo, porque esta no encaja. Y hay que hacer que encaje. Vamos a girar. Otra vez. Vale, la tenemos bien la de la izquierda, pero la de adelante ahora está mal. Pero como la de adelante del todo la podemos girar individualmente, que creo que era esta. No, esta no. Esta tampoco, pues era la primera. Era la primera. Esta. Ahí está. Ahora la ponemos bien y ya la tenemos. Este es facilito, este puzzle. ¿Tú lo escuchas bien? Perfecto. Entonces ya se ha descrasheado. Es que se había crasheado. Ahí lo tenemos. Bingo. Y empieza a salir sangre muy creepy. Y circula por todo el símbolo. Y eso va a hacer que nos abra la puerta. La de cantidad de sangre que tendrían que haber sacado para hacer esto, ¿eh? Madre mía, la de gente que se cargarían. Este Evil Within 2 ya lo habías visto tú, ¿no, Rafa? Supongo. Bingo. Puerta abierta. Fenómeno. Podemos seguir. ¿Qué sostienen estas figuras ahí? ¿Unas velas, puede ser? Vale, para abajo. Estamos en el capítulo 9. Ya a puntito de llegar al 10. Estamos en mitad de la aventura. Es muy largo, ya lo dije. Es muy largo el Evil Within 2. Muy extenso, tío. Te da para unas grandes horas, ¿eh? Vale. ¿Cómo vamos de munición? Vale. Fabricamos 21 balas. Vamos a recargarlo todo. El humo, no. Prefiero llevar la electricidad. No, no me quiero curar. Cuidado. Cuidado. Casi la lío. Hay que poner esto aquí. Porque si no, me voy a curar sin querer. Y no quiero perder tontamente jeringuillas. Ojo a la escenita que se nos viene. Ya la habías visto. Vale. Es una maravilla. Para mí es de los mejores survivals que existen. Me flipa a mí esta segunda parte. Ojo a la escena esta. No. No. No para de correr sangre por todos los tubos, tío. Y ahí está. El hombre misterioso de la secena. ¿Quién coño eres? Mis seguidores me llaman. Padre Theodor. Espero que tú también me llames así. Amigo. Como mola, tío. Otro lunático con complejo de Dios, ¿eh? Hoy ya he matado a uno así. Claro que sí. Así es como te enfrentas a todos los desafíos de tu vida. Mediante la fuerza bruta y la intimidación. Es un buen método. Mira a dónde te ha llevado. A un infierno que tú mismo has creado. Baja el arma. Por una vez solamente en lugar de los puños. Tenemos el mismo objetivo, Sebastián. Podemos ayudarnos. No me fío ya de ti. Múchate a mí. Tú te reunirás con tu hija. Y yo tendré el poder del núcleo. Ya sé quién tiene a mí. Sí. Y Maira no renunciará a ella fácilmente. ¿Qué? ¿Dónde están? Ojalá pudiera decírtelo. Pero no estás preparado. Antes de que pueda compartir esa información, necesitas regresar a mi redim. Te he dicho que me digas dónde estás. Acepta mi invitación. Te puedo alejar de tu propia oscuridad. Te puedo llevar hasta Lily. Siento. Yo no sigo a nadie. Exacto. Que así sea. Ojo. Sientes tanto dolor. Los sucesos del pasado te acosan a cada momento. Te mostré el camino hasta aquí. Date cuenta de que estoy aquí para ayudarte. Vuelve a mí por voluntad propia. Entonces podremos asumir nuestros roles naturales. No como adversarios. Sino como aliados. Adiós por ahora. Sebastián. ¡Oh! Ojo a lo que ocurrirá ahora. Cambio de registro. Ojo porque vamos a otra zona. Hay una chica ahí que no sabemos quién es. Y está Lily en teoría. Pero era una visión. Ese fusil automático lo quiero yo. ¡Oh! Una horda. Esto es como The Last of Us, tío. La escena aquella. Capítulo 10. Oculto desde el principio. Está empezado duro. Vale. ¿Hay loot? Tiene que haber munición también para llevarme. Esto voy a hacer. Aquí, aquí, aquí. Muni, muni, muni de pistola. Aquí. Voy, 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 voy. Momento. Vamos, rápido. ¡No! De perra. Hay que llevarla. ¡Gas! Cuidado. Joder, le queda poca vida a ella, eh. Ahora. Me queda poca vida a la chica, tío. Me pongo la olla y la he dejado demasiado rato sola. Voy, voy, voy. Te queda poca vida, amigo mía. Carga. Ahora vas a escopeta pura. Tras. A ti tampoco se te da mal. Me duele bastante. Comprueba la parte de atrás. Voy, 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 voy. Míralos. Uy, que rápido. Mierda. No tengo munición. Baja esto. Toma, deja a pisar. Esto sí. Dame esto. Eh... Bien. ¡No, mamonazo! ¡Ay! Vale, bien, 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 bien. A ver, muni. Mierda, están por todas partes. ¿De escopeta qué? Que no te ataquen en grupo. No tengo de escopeta. Atrás. Otro. ¡Oh! ¡Oh! Carga. ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Hijo de perra ahí, eh. No veo, tío. Estoy muy adelante. Mierda, ya la me han cogido a mí. La van a matar a ella. ¡Ay, la, la, la! No. No, 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 no. Estamos jodidos. Estamos jodidísimos. ¡Cúrate! Me cago en la puta. Otra vez me han dado. ¡Cúrate! ¡Corre! Caprones, al suelo. Vale, otro menos. Queda ese. Bien. Suelo. A la mierda. ¡Uf! Queda alguno, eh, creo. Ha quedado ahora Mayra. Curar, 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 curar. ¿Qué coño es ese ruido? ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! Vamos a Mayra, digo. A la mujer. Que Mayra nos... Mayra es la mujer de Sebastián. ¿Qué son estas cosas? Uy, ahora viene un bicharraco, ¿no? No importa. Mátalas. ¡Oh! Estas son estos bicharracos, tío. Ahí, humo. Eh... Espérate, 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 que tengo explosivos. Ahí va. ¿Qué te digo? Toma otro, cabrón. Ah, no. Justo ahora... Justo ahora more. Justo ahora more, pues me lo llevo. ¡Buah! Vaya parte, chaval. Puta locura, tío. Espera, amiga mía, que no sé ni cómo te llamas, tío. No me dices ni tu nombre. Hola, buenas tardes, me llamo tal. No, no, no. Por aquí, por allá. Ven para acá, no sé qué, tío. Habrá que presentarse, ¿no? Primero. A ver, recarga. Vale. Calma, por fin. Calma. Me curo. Porque aquí hay jeringuillas por un tubo, tío. Inmunición por un tubo. Recargamos todo. Balas de pistola full, full. Botellas full. Hay de todo, tío. Miras, que munición no podemos ni llevar más. Otra jeringuilla aquí. Escopeta. Nos hemos quedado a cero. ¡No! Bueno, me he curado. No quería curarme. Me he curado sin querer. Esto está aquí porque si no... Este es el problema de... Lo único malo que le veo a este juego. Que está mal implementado el tema de la cura, tío. Porque si te equivocas y le das a la cruceta, al sitio donde la tienes asignada, te curas. Te curas. Y si no te quieres curar, malgastas una jeringuilla. Que me ha pasado mil veces ya eso. Por eso la saco yo del acceso rápido siempre. Mira, otra jeringuilla aquí. Me la saco del acceso rápido porque si no por accidente, en el momento de una batalla o algo, la puedes liar, le puedes dar. Y malgastas jeringuillas, tío. Y las jeringuillas no abundan, ¿eh? Vaya locura de muerte que hemos hecho aquí, ¿eh? Me ha recordado la escena que hay en The Last of Us 1. En la parte de la nieve. Cuando conoces al caníbal, David. Y hay que aguantar la horda. En la cabaña. En la cabaña. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. ¿Cómo le he acabado aquí? ¿Y quién eres tú? No hay tiempo para un cuestionario. Torres. Vale. Hablaremos de camino. Vamos. Vale. Torres. Coge lo que necesites. Te espero aquí fuera. Fernando Torres. Sigue a Torres hasta su refugio. Vale. Escopeta dos cartuchos. Voy a recargar. Eh... Y ya está. Es que hay un montón de munición de pistola. Pero como habíamos hecho 21 balas... Válgame a mi Dios por qué hice esas balas en ese momento. Me las podría haber ahorrado. Y ahora aquí me hubiera inflado a balas de pistola. Y hubiera ahorrado mucha pólvora. Vale. Podría haber más de esas cosas. Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre. Kidman dijo que vigilara por si venías. ¿Kidman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda si el plan se torcía. Y aquí estás. Así que... Espera. Me perdí. ¿Qué plan? Sacar a Lily de aquí. Y acabar con Mobius de una vez por todas. Espera un momento. Vale. ¿Qué pasa? Esta es una tía dura, eh. Deja que lo adivine. ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar. Ven. A ver. ¿Por dónde? Amiga mía. Aquí está cortadísimo. Por detrás. Espera. Aguarda. Tu plan. Kidman no dijo nada al respecto. Sí, bueno. Estoy segura de que no pudo informarte de él delante de todos. Por aquí. Ok. Hablar. Uno levanta y el otro pasará arrastrándose. Es una comando, eh. Esta tía dura. Militar. Vaya, ¿estás bien? Deja que te ayude. Pasa antes de que te lo deje caer en la cabeza. Qué fuerza tiene, tío. Vale. Entendido. Gracias. Parece colombiana o algo así, eh. Por los rasgos que tiene de la cara. Mexicana, colombiana. Viejo dice. Madre clampa. Para acabar con Mobius desde el principio. En realidad, el plan era de tu mujer. Espera, Mayra. Así que por eso está aquí. Forma parte de Mobius. Esto es ridículo. ¿Cómo se va a asociar ella con Mobius? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Sabes? Debería sentirte orgulloso de tu mujer. Es convincente. Me reclutó para este plan. Lo estoy viendo el culete, amiga mía. Torres. Descubrió que tenían a Lili. Y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro. Así que se unió a ellos y esperó el momento adecuado. Todos estos años. Ahí es donde estaba. Maldita sea. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Para arriba, ¿no? Habrá que impulsarla. Tiene un par de varios. La torre es esta. Hala. Joder. Más dura que el titanio, ¿eh? Ahora que nos tiene una cuerda, una escalera. Es que te vas a olvidar de él. O nada. Ah, nos coge tal cual. A pulso. Madre mía. Así Sebastián pequeño no es, ¿eh? Pesa un poquito y está fuerte. Estamos en unas cuevas, tío. ¿El plan? Claro. ¿Quién más estaba involucrado en este pequeño motín? Solo nosotros cuatro. Kidman, Mayra, Theodore y yo. ¿Theodore? ¿El padre Theodore? ¿Padre Theodore? Yo le llamo Theodore Wallace. ¿Le conoces? Nos conocemos. Pero él no quiere salvar a Lily. La quiere para él. También intentó convencerme de que capturara a Mayra. Él es quien lo ha jodido todo. ¿Cómo se suponía que debía transcurrir esto? Cuando Mayra y Theodore encontrasen a Lily, Theodore y yo la sacaríamos de aquí mientras Mayra se quedaba para ocuparse de Mobius. Desde fuera Kidman se aseguraba de que salíamos de Stem. Mierda. Se suponía que era sencillo. Nunca nada es sencillo. Cierto. Todo tiene su dificultad. ¿Va a llover o qué coño? Es una explosión o es un trueno, tío, eso. Una explosión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba. Vale, esta zona menos mal que hemos mejorado un poco el sigilo porque nos va a ir bien. ¡Hostia! ¡Hostia! No voy a decir quién es porque alguno no lo sabrá, pero luego va a ser una sorpresa descubrir quién es ese personaje. Pero para llegar allí hay que superar esas cosas. ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí. La escotilla que lleva a mi refugio está debajo. Vale. Yo iré delante. Agáchate y sígueme. Vale. Escucha. He visto las cosas antes. No te acerques mientras estén en llamas. Vale. Ese es el tema. Cuando se incendian un poco estos bichos, ¿veis? No le puedes hacer la ejecución en sigilo. Pero cuando están en modo normal, como ahora, sí que puedes. Hay que hacerlo en el momento justo. Si os quieres eliminar en sigilo, claro. Mira, ahí no podríamos cuando saca el fuego. Hemos mejorado el sigilo un poquito. A ver si nos sirve. O no nos sirve. O no nos sirve. Ojito. Cuidado. Súper random, ¿eh? Eh, amiga mía, no veo Mayra. Ay, Mayra. Qué manía tengo que decirle, Mayra. Torres. Cuidado. Son muy randoms, tío. Son súper random estos bichos, tío. Ahora. Corre. ¡Pierda! Salió el fuego justo en el momento, tío. Cuidado. Bueno, no se ha enterado, no se ha enterado, no se ha enterado. Y por aquí no puedo pasar. Ya lo tenía, tío. Lo que se ha encendido en el momento, tío. Es que siempre pasa y huele. Tengo también botellas. Espérate. Tengo botellas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Ves para allí, campeón. Ves para allí, campeón. Ves para allí, ves para allí. Ves para allí. Ves para allí. Ahí te piqué. Vamos a hacer el truquito de la botella. Que nos va a venir mejor, yo creo. Paciencia. Que es la madre de la ciencia. Vale, botellita. Ves para allá. Te voy a dar la vuelta. Hostia, que son dos, chaval. Pues eso ya no me mola. Ahora, el otro ha vuelto también para allí. Eran dos. Tengo que hacer que se separen, tío. Tengo que hacer que se separen. A ver qué hacen. Vale, uno se va para allá. El otro para aquí. A ver. A ver si va para esa parte. O gira. Gira, no gira. A ver si puedo. Ah, me vio el otro. Me vio el de atrás. Se cago en la puta. Hostia, que los tengo aquí a los tres, chaval. Uf, qué voltereta ha hecho el Sebastián. No. No. Hijo de perra. Esto. Ahora. Ah, pero no le puedo dar por eso. Tomar por tiro. Mati, mati mao. Mati mao un tiro. Hijo de perra. Trash. Ojo que la están reventando. Buena, Torres. Ha disparado mejor ella que yo. A ver si me dan el gel. Pues no me dan gel lo que estos cabrones. Este sí. Cuando la cosa se pone fea. Pues hay que pegar tiros. No queda otra. Pues ha fallado el plan A. Pues el plan B. Es que ahora eran dos o tres juntos. Y al final me han descubierto allí. En aquella zona, tío. Dos mamonazos. Aquí hay lutazo, pero rico, eh. Mira, por todos lados. Y mirar bien. Torres está a mitad de vida. Y ahora habrá que tener cuidado con el personaje ese que está por ahí pululando. Con el lanzallamas. Voy a curar. Me curo otra. Hemos aumentado la salud mucho. Y se nota, eh. De franco es que no tengo balas, ¿no? No, no, no. ¿Ves? No la ha cambiado. Me cago en la puta. Y he gastado una. Que es lo que decía antes. Es lo que decía yo antes. De franco no tenemos, ¿no? Esto sí. Esto por aquí. Vale. Llega hasta una jeringuilla tontamente, eh. Para curarme nada, un cachito. Vale, hay que ir por ahí, entonces. Porque a ver por esta parte. Está todo quemado. No, está cortado aquí. Contenedor para tirar la mierda. De obra, ¿no? En este caso, maderas. Vamos a ir por aquí. Y unos cuantos más aún vivos. Vale, a ver si puedo pillar a este. Aquellos dos están ahí, no sé qué hacen juntos, tío. O sea, hay dos y dos, cuatro. Dos y dos, cuatro. Puedo intentar meterles con la pistola de silenciador. A ver, espérate. A lo mejor le sacamos algo de utilidad. A lo mejor le hacemos algo de utilidad ahora a esta pistola. Con silenciador no se van a enterar, supongo. De dónde le vienen los tiros. Viene bien a inspeccionar. Este se ha rascado de algo. Cuidado. La tiene delante y no la ve, tío. Botella. Ahí, ves para allí, campeón. Hay que esperar, que está en llama viva. Apágate la llama. Hijo de perra. Hijo de perra, tío. Es que al final ni la apago y se me queda al lado. Ahora, rápido, pisadón. Ahí, a tomar por culo. Vale, bien, bien. No lo hemos podido superar al final. Había un momento que parecía que no. Pero al final lo hemos hecho. Ahí, ayúdame. Toma por culo. Ojo, está aquí. ¿Me puedo dar por detrás? No, no me deja dar por detrás. Vengo a la otra a la derecha. Queda uno a la derecha, creo. No, uno o dos. Uno, uno, uno. No se le cubre la cabeza el cabrón. Y si le doy ahí, donde también duele, no le hace nada, no. Viene. Virote, virote. De arpón. Ahora. Pisotea. Bueno, ya está muerto. Vale. Son bastante random. Yo es que el sigilo lo tengo muy poco mejorado, entonces no me sirve. Al no tenerlo mejorado no sirve el sigilo. Te detectan enseguida, tío. A ver, hay que ir por la derecha, pero aquí quiero ver si hay algo. Estos estaban por aquí. Antes no sé qué hacían. Pero no, no parece que haya nada. Aquí sí. Pólvora. Vale. Y aquí hay cositas. Una botella. Y aquí nada más. Así que para acá. Un generador aquí. Y unos vehículos militares. Estos de car. Mira, aquí puedo subir. Oh, una mochila. Una bolsa. Bolsa de fusil de francotirador. De 11 pasamos a 14. De carga de balas. Aunque, bueno, en el fusil de precisión siempre tengo pocas balas. Y ahí llegamos. A la señal roja. Vale, ¿y ahora? Habrá que abrir esto, ¿no? No me deja. La trampilla. Lo hemos hecho a tiraco limpio al final. Esto parece la médula, tío. Juraría que es la médula esto. Como las médulas son como unos subterráneos que hay. Que están por toda Junion. Se entrelazan. Se van uniendo. Escucha, no te asustes por la cantidad de explosivos que tengo aquí. Son tan seguros como masa de galletas. Al menos hasta que los cargo. No me deja correr. Sí, esto es la médula, seguro. Otra zona de la médula. Tubería. Piezas de arma. Y abre el refugio de torres. F4. ¿Y qué vamos a hacer con Ciodor? No lo sé. Está loco. Su escondite parece la casa soñada de un inquisidor. Debería sentirme aliviado de que Mayra tenga a Lily, pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily? Sí. Pero no sé si eso son buenas noticias. Ha cambiado. Este lugar parece haberla afectado. Está escondida. Intenta proteger a Lily de Ciodor. Y él arrasará este sitio para encontrarlas. Si puedo detenerle. Quizás entonces Mayra entre en razón y podamos sacar a Lily de aquí. ¿Entonces el plan es liquidar a Ciodor? Sí. Pero primero tengo que encontrarle. ¿Y cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes. Le llamaré. Pero primero pondré al día a Kidman. Vale. Pero ten cuidado con lo que dices por ese trasto. Estará en la sala de control con ese reptil rondando a su alrededor. Ahora vamos a llamar a O'Neill. Hace tiempo que no hablamos con él. Pero hace mucho tiempo que no hablamos con él. Mira, aquí en mí. Hice más que eso. Le eliminé. Bien. ¿Y Lily? Se me volvió a escurrir. Siento oírlo. ¿Alguna pista? La buena noticia es que he estado en contacto con la gente Torres. Su información ha sido inestimable. Es bueno saberlo. Uy, todo el loot que hay ahí atrás. La mala es que hay alguien más poderoso que Estefano que quiere apoderarse de este lugar. Y para conseguirlo necesita a Lily. Torres me dijo que tú también le conoces. Un tipo con mucha labia. Joder. Creo que sé de quién hablas. Enviaré a tu habitación algunas cosas que te ayudarán. Manténme informada. Ya sabes que me tienes aquí. Lo sé. Confío en ti, Kidman. A ver, O'Neal. Aquí Sebastián. Adelante. Algo va mal. Primero tengo que intentar encontrarle. Quédate aquí y prepara tus explosivos y armas. Cuando localice a Theodore te necesitaré. ¿Alguna forma de acceder a la médula desde aquí? Sí. En esa habitación hay un ordenador de Mobius. Te llevará a la salida 72. Genial. Te llamaré cuando esté listo. Resiste Torres. Entendido. Buena suerte, Sebastián. Bueno, ya esto se empieza a desencadenar. Capítulo 11. Reconexión. Hemos avanzado mucho hoy. Vamos a lutear todo primero. Antes de acabar. Atravesa la médula para encontrar la forma de volver hasta O'Neal. Salida 72, ha dicho. A ver, diario de Torres. Este diario está escrito con una caligrafía pulcra. Y femenina. La notación más reciente dice. No estoy segura de cuánto tiempo llevo esperando a que regresen Mayra y Theodore. El tiempo es un concepto difuso dentro de STEM. Más aún desde que escapó Lily. Lo único que sé es que ya deberían haber vuelto. Si moro aquí, solo quiero que quien encuentre este diario sepa que vine por mi propia voluntad. Hace mucho tiempo hice algo. Algo que lamento. Y por eso estoy aquí ahora, esperando para sacar a Lily. Es mi última oportunidad de redimirme. Y quizá una oportunidad de empezar mi vida de nuevo. En cualquier caso, me he comprometido con este plan. Haré todo lo que sea necesario para que se cumpla. Pero resulta obvio que algo ha ido mal. Si ese es el caso, debería estar atenta para poder ayudar. Como me dijo Kidman. Pero este lugar se desmorona a mi alrededor. Espero poder encontrarle si le envían dentro. Espero poder encontrarle si le envían dentro. Puede que se hable de su chico o algo así. Esa parte final un poco misteriosa. Ahora, aquí hay cosas a saco. Mira. 15 de pólvora. 2 de escopeta. 7 de pistola. Un fusible. 60 de piezas de arma. Café creo que no nos hace ni falta. Porque creo que voy a full. Ah, no. Sí que nos hace falta un poquito de café. Recargamos esta. La voy a cambiar esta por la de láser. Por la de láser. Exacto. Ahí. A ver si me la cambia. Ahora. Perfecto. Esto no tenemos munición. Esto sí. Y aquí. Ahí. Perdón. Y aquí vamos a poner la escopeta. Quiero poner la escopeta. Si me deja. Que se ha puesto arriba. Ahora. Porque la quiero recargar. Vamos a tomar un café para curarnos a full. Y vamos a acabar ya por hoy este capítulo. Muy interesante. Igual que el anterior. Vamos a empezar por el capítulo 8 creo. Y ya estamos en el 11. Hemos subido en un momento. Ahí está. Tope de vida. Kidman ha dicho que nos ha dejado algo también en nuestro despacho. Y aquí hay una caja de mobius. Que ya verás tú. Algo bueno tiene que haber aquí. Un virote. Sí. Hostia. Estos son nuevos. Estos son para paralizar a los enemigos. Tío. Qué guays. No me acordaba de estos. Tío. Inmovilizador. Virote de ballesta inmovilizará a los enemigos que alcance. La mayoría saltarán en pedazos. Joder. Aunque algunos podrán quedar congelados de forma temporal. O no verse afectados en absoluto. O sea que puede haber de todo. Depende del tipo de enemigo. Se pueden fabricar virotes inmovilizadores al combinar condensadores y pólvora. Bueno. El único malo que usa pólvora también tío. Mira la que tiene montada aquí la torres. De temas de explosivos tío. C4. Cables. Cinta americana. ¿Qué quieres hacer estallar? ¿Todo Union o qué? Porque madre mía lo que tiene ahí. Ha dicho que hay una sala aquí al lado. Para irse. Nosotros veníamos por esa puerta. A ver el mapa. Si ya va. Si. Si que va. Si. Estamos aquí en el refugio. Y habrá que irse por aquí. Através a la médula. Para encontrar la forma de volver a estallar. Capítulo 11. Lo vamos a guardar. Y lo vamos a dejar aquí. Gente. Ha sido espectacular. Este Evil Within 2 es muy guapo tío. Muy muy guapo. Aquí. Perfecto. Vamos a dejar aquí. Que es hora de irse a comer. Hoy es domingo. Estoy haciendo esto un domingo. Y son la una del mediodía. Así que es una buena hora para dejar a Sebastián. Y nosotros irnos a comer. Así que un saludito grande. Nos vamos viendo por aquí.